Música Estamos en directo en otra cápsula de AMTB Live Acá la generación del 2007 jugando una pichanga Y vamos a hablar con el arquero Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Sebastián Strauss Y Seba, ¿de qué curso eres? Del séptimo, del islamo Del hebreo Oye, ¿y estáis felices de volver a jugar fútbol con tus amigos? Sí, feliz ¿Sí? ¿Y me podríais decir a quién le tienes miedo de que todos lo están jugando ahí? Al Matías Chuftan que está ahí Ah, ¿no está jugando? A ver, Matías Chuftan Hola, ¿querís venir a hablar? Te pega fuerte, te pega fuerte ¿Eres un goleador? Siempre Ah, mirá Yo soy su asistió Yo soy su asistió ¿Cómo te llamas? Juanito No, Andrés Andrés, ¿qué? Fue que yo me encontré Según yo me llamo Pedro Oye, ¿y qué equipo de fútbol te gusta? El Guachipato Colo-Colo ¿Del Colo-Colo? No, no, no Y yo el Everton Everton ¡Jalbert Cowen! La emoción de los chicos en el estadio Ahí va La emoción de regresar al estadio ¿Esto en qué va a salir? En AMTV Live ¿Estás en vivo? ¿Estamos en vivo? Hola, hola Hola Le tienen que decir a sus amigos Vamos a hacer la tele ¿Qué se siente? ¿Por qué no están jugando? Porque somos muy malos Perdieron Exacto Acá estamos Estamos en directo Arquero ¿Nos quieres decir algo más? Un saludo a todos A todos los que ven ¿Y los invitamos a venir a jugar al estadio? Sí Acá el estadio está abierto Con las medidas y todo Ahí le van a pegar Le van a pegar Nos movemos Y es muy divertido venir a jugar Muchas gracias